Hola amigos, aquí haciendo Pokémon edición Oro Hard Call, capítulo 63 creo, ¿sí? 42 horas de juego, y estamos en Ciudad Trigal, ah sí, porque estuve en... ¿cómo se llama? Estuve plantando vallas, y conseguí vallas aranjas que eran importantes para sacar la... poder hacer... curar a los miltans que están ahí Así que vamos a ir a ver a los miltans En realidad el miltans enfermo que es uno Un buen Yuri verde Y ahí está el miltans enfermo, no sé cuántas vallas ¿En serio le he dado dos? Muchas vallas aranjas Yo le he dado dos ¿En serio? ¿Me ganan cuatro? Pero... Lo mejor que puedo hacer Es cultivar más Porque no hay mucha vallas aranjas entonces En el juego, como pueden encontrar por ahí Es muy importante cultivarla Con el planta vallas Con el planta vallas Vamos a comprar abono Abono brote, que es el más rápido Abono brote 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 15 16 17 17 18 18 18 Vamos a ver que vamos, vamos a cambiar la hora del computador para que broten. Ahí están. Cogemos las vallas. Tenemos rápidamente 8 vallas a partir de 4. Sacamos 4 más. En un paso simple. Entonces ahora vamos a ver al Milton. Vuelo. No, datos no. Vuelo. Vuelo. Se va a Ligo. Vuelo. 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 6 Uy, 7 vallas necesitaba me da la gaja de sellos y acá sellos me dio 3 sellos quizá ahora pueda comprar leche de mumu acá es muy buena una docena de leche mumu mt83 2 natural voy a comprar 3 leche mumu aquí tengo 3 no más 36 ahí tenemos 48 yo creo que está bien 48 leche mumu y restauramos 100 ps así que excelente ahora que hacemos vamos a ir a buscar a Morty para la revancha que es el líder del tercer gimnasio entonces venimos a ciudad iris y encontramos a Morty en la boca atrás en la senda ding dong pero los días lunes y martes entonces vamos a cambiar el ahí cambié como ven nos llama nuestra madre altera apenas cambiamos el horario aquí 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 no está qué curioso ah sí ahí está vamos a pedirle el teléfono vamos a pedirle el teléfono hemos registrado a Morty quiere que lo llame el martes por la noche entonces salimos de la senda ding dong vamos a cambiar la hora a martes por la noche vamos a cambiar la hora a martes por la noche no 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 que vamos al fondo no cierto martes 9 04 de la noche ya vamos a muerte diga todo bien estoy fantasmagóricamente bien Hoy no tengo nada que hacer ¿Vamos a combatir? Sí Te espero en el dojo de Ciudad Azafrán Así que al dojo de Ciudad Azafrán Nos tomamos un Un vuelo ¿Como está el equipo? Uh-huh Gafas elegidas Garra Dragón Y este es un entrenador de tipo fantasma Tipo fantasma Quizás sea bueno Hacer onda a volteo Me parece razonable No me equivoco Ahí está Morty Cuatro Pokémon O sea, seis Pokémon O sea, como un fantasma Drip Flint Drip Flint Tengo gafas elegidas Voy a hacer triturar De hecho, ahora que lo pienso Pero las gafas elegidas no me van a servir Estoy pensando Las gafas elegidas no me sirven Pero tengo La ventaja de tipo Que es por dos Claro, por dos Sí, es mejor Aunque las gafas elegidas no me sirvan Por dos es mejor que por 1,5 Así que Así que Me planta un sustituto Se quita el 25% de la vía Bola sombra Bola sombra Es más rápido que nosotros Me baja la defensa especial Renta con el sustituto Renta con el sustituto Bola sombra Bola sombra Me va a hacer más que antes No sé si me alcance a debilitar No Quizás Lo aguantamos Quedó en un PS No, no Yo no aguanto otra ola sombra No la aguanto No la aguanto No la aguanto Quien va a recibir la ola sombra Voy con lujia Restaurar todo Restaurar todo Eh, este arremoto no sirve Fantasma Es especial Es especial Mi lujia es agua o no Yo tengo la vía esfera Así que El lujia es un Pokémon físico Físico Creo que surf Con la esfera Debería que darle algo Es más rápido Somos psíquicos Vamos a pasar muy mal con eso O sea, solo nos salva la defensa especial de lujia ahí Y eso Le quitamos con surf bastante Otro surf Mismo destino Nos debilitaron a lujia Clavo el mismo destino justo, justo antes de que lo debilitemos Bueno, Raikou ganó un montón que era lo que queríamos Lo que me jode a los fantasmas es que son más rápidos Entonces siempre van a ser más rápidos Entonces siempre van a ser más rápidos No sé que va a sacar pero Me voy a dar guiado para curar a Raikou Y poner danza lluvia Intimidación de bajar el ataque Eh... Eh... Vendetta Pero yo no lo ataque así que No me puedes hacer tanto Vamos a ver Danza lluvia Plantó el sustituto El trueno Matamos el sustituto Otra vez Vendetta No sé si lo aguantamos Si lo aguantamos Ahora vamos a meter otro trueno Le quita muchísimo Funcionó bastante bien esa estrategia Vamos a meter otro trueno Lo que sea que entre Al Gengar Seguir luchando Le voy a meter un trueno al Gengar Oh, 57 Ese Gengar es más rápido que yo, estoy seguro Seguro, 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 seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Es más rápido Y nos va a hacer bola sombra Así que lo voy a hacer Es curarme Para poder recibir el bola sombra Onda certera Es belucha Es más rápido que yo va a atacar de nuevo No lo puedo aguantar, amigos Obligado a sacar a Mewtwo Obligado a sacar a Mewtwo Muy eficaz O la sombra O la sombra Veamos qué pasa con... qué es lo que puede hacer Raikou. Oh, ese Ibel creo que es muy rápido. Ibel Rayo... ¿Titular? No, por lo menos sorpresa no es un ataque tan duro. Ah, pero retrocedí. ¿Titular? Le bajó a la defensa... demolición, no puedo aguantarlo, tengo poquitas pesas. Oh, lo aguantó. ¿Titular? Uh, no lo aguanta. ¿Sí? Oh, excelente. Buena experiencia para Raikou. Gengar, ¿qué cambiaron? Sí. Pues lo único que puede con Gengar. Sí. Sí, te pongo al Drago, ¿no? ¿Veis? Sí. Te pongo al Drago, ¿no? Me planto el sustituto Voy a hacer danza dragón Bola sombra Debería aguantarlo Garra dragón Reventamos el sustituto Recibimos otra bola sombra seguramente O está paralizado No, otra bola sombra De un 50% está paralizado Vamos a hacer otra bola sombra Nos bajó la defensa especial Somos más rápidos porque está paralizado Así que agarra dragón Tenemos una danza dragón encima Si, lo debilitamos Rica experiencia para Dragonite Sube a nivel 56 Mis Magius Quiero cambiar de Pokémon Voy a poner a HoHo a ver qué es lo que puede hacer Se plantó el día soleado No sé Impresionar Golpe crítico Día soleado Hace mucho sol Fuego sagrado Que es físico Físico, físico, físico Y los fantasmas No tienen buenas defensas físicas Rayo confuso Abuso No puede ser No, se hiere a sí mismo Mucho sol Fuego sagrado Canto mortal Espero que no hayan 5 turnos 3 turnos Esté muerto en 3 turnos Espero que no hayan 3 turnos Bien, gané Le gané a Mis Magius Y derrotamos a muerte No hay forma de ganarte No es solo fuerza lo que tienes Posees algo más Y Morty se retira Así que amigo Dejaremos Este capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!